Demostrando una vez más que son una de las parejas más unidas y enamoradas del panorama nacional y que su matrimonio atraviesa por su momento más dulce, Pilar Rubio y Sergio Ramos despiden el 2021 de la mejor manera posible, en familia y disfrutando de unas merecidas vacaciones en un destino paradisíaco. Baños en el mar, preciosos atardeceres en la playa o paseos en barco en un viaje de ensueño, del que si algo están disfrutando el futbolista y la comunicadora es de sus cuatro hijos, Sergio Junior, Marco, Alejandro y Massimo Adriano, los grandes protagonistas de estas vacaciones con las que la famosa pareja recarga pilas de cara a 2022. A pesar de que sus pequeños están siendo los grandes protagonistas de estas vacaciones familiares repletas de momentos mágicos, de las que tanto el futbolista como la presentadora están dando buena cuenta en redes sociales. Pilar y Sergio también sacan tiempo para ellos y, presumiendo de lo enamoradísimos que están, han compartido apasionadas imágenes en las que, entre besos y miradas cómplices, demuestran una vez más el gran momento que atraviesa su matrimonio después de nueve años de relación.